El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, carga nuevamente contra la oposición. Esta vez se trata de la detención de la política María Fernández Flores Lanzas, esposa del expresidente Arnoldo Alemán y el periodista Miguel Mendoza, ambos detenidos bajo la acusación de realizar actos contra la soberanía de Nicaragua. La Policía Nacional informó que la política permanece en su casa bajo custodia policial. Serán investigados por incitar a la injerencia extranjera, por menoscabar la soberanía y por presuntamente recibir financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo. El periodista Miguel Mendoza es un cronista deportivo que a través de sus redes sociales criticaba de manera férrea el gobierno de Ortega y en donde una oportunidad comparó la ola de arrestos con los secuestros ordenados por el narcotraficante Pablo Escobar. La policía explicó que basa su acusación citando la Ley de Defensa, aprobada por la Asamblea Nacional de Mayoría Sandinista. Esa polémica ley promovida por el Ejecutivo cataloga a los traidores a la patria y los inhabilita a optar a cargos públicos. Los principales candidatos de la oposición a las elecciones presidenciales han sufrido ese mismo destino, como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Este lunes también se conoció el allanamiento de la vivienda del periodista Carlos Fernando Chamorro, ganador de un premio Ortega y Gasset. De esta manera Ortega saca del camino a sus oponentes y detractores para su cuarta reelección, pero no ha sido precisamente un camino de rosas para el mandatario sandinista. Las calles demandan su salida del poder y unas elecciones libres y transparentes. Además, Estados Unidos y la Unión Europea han condenado las detenciones y barajean la imposición de sanciones.